Falo por mi persona, creo que todas las competiciones que tengo para jugar voy a dejar mi 100%. Sé que estoy devenido a los jugadores del Atlético por el año pasado, pero trabajé mi cabeza y creo que este año va a ser de muchas cosas bonitas para todo, para el equipo y para los jugadores también. Y creo que es un poco volver a mis inicios en Uruguay, es un campeonato muy similar al Atlético y es mucha briga, el juego y tratar de ganar, que es lo más importante.